¡Aquí está! Defina la escuela Padre Alberto Hurtado Creada el 27 de febrero del año 2003 La misión de la escuela es entregar una educación de calidad basada en un marco curricular académico y humanista Atendiendo a la diversidad para lograr que todos los aprendizajes sean pertinentes y útiles en la vida de cada alumno y alumna El establecimiento ha puesto hoy con una matrícula de 670 alumnos Distribuidos desde Prebásica a Octavo Año Básico Y se muestra engrandecido por los alumnos Pues se ha observado el esfuerzo y la perseverancia de cada estudiante En las aulas han forjado con interés y espíritu de superación una persona integrada La fila frente de las autoridades, la escuela básica Las Camellias Fue fundada el 27 de abril del año 2009 Y está ubicada en la avenida Jorge Alessandri, 1080, población Padre Alberto Hurtado Su visión es formar integralmente a los niños y niñas Fomentar y fortalecer sus habilidades, competencias, actitudes y valores Defensores del medio ambiente, conocedores de sus tradiciones Con expectativa de vida y un amplio sentido de respeto y amor por sí mismo